El IONMOTO, el lubricante de YPF diseñado especialmente para tu moto Bueno, acá quedamos con el volante magnético y acá tenemos el sistema de rueda libre, ven, con todos los rodillitos y los flejes que están adentro cubiertos, con esta chapita doblada que tiene acá arriba, bueno, los sistemas los vendí prácticamente no tienen más problemas, antes había más problemas con los sistemas más antiguos, hoy podemos decir que ese problema ha desaparecido. Bueno, acá tiene una chaveta que no me va a dejar sacar el engranaje y estas chavetas en la mayoría de los casos yo intento agarrarlas con alicates como este, grande, es morrudo y la enganchamos y la sacamos sin ningún problema, es la chaveta del volante, si bien esa chaveta no sirve para que esto no se mueva, sirve para marcar la posición con respecto al cigüenial, porque todos estos pedacitos que tiene acá son justamente para la inyección y para el encendido, el pick up lee todo eso, bien, sacamos el engranaje, ahí lo tienen, lindo y grandote, con un buje hecho con pata de araña para la lubricación, ahí hay lubricación por supuesto que necesita sí o sí y la pistita para el sistema de rueda libre, ven, para este lado queda loco y para este lado traba, tradicional y creo que ya esté muy pero muy probado y ya aquellos tres rodillos con los empujadores pasaron a la historia y con esto prácticamente no escucho problemas de bending, salvo alguna excepción muy rara, problemas de bending no se escucha. bueno, acá voy a tener que agarrar, fíjese, el destornillador de impacto, este que está acá, ¿por qué?, porque si no, si intentamos sacar con un destornillador común, philip, que yo lo tengo por acá pero usted sabe que caminan, acá está, yo me prendo con esto acá, tengo que hacer mucha pero mucha fuerza y por ahí no lo aflojo, entonces, ¿qué hago?, primero, lo aflojo con el impacto, lo cargo para el lado que va y ya aflojó, ven, lo mismo este, fíjense bien cuando golpean porque rompen el tornillo, ahí va, uno, dos, ya aflojó, y para el patín de la distribución, exactamente lo mismo, es una herramienta muy pero muy útil, que transmite este impacto que le doy con el martillo y lo transforma en un giro de la punta con un torque importante y de golpe, ¿eh?, entonces, uno ahora, estos tornillos no están pegados, ¿eh?, yo creí que como es de origen china iba a estar pegado, muchos pegan todo esto porque le tienen miedo que se llegue a salir, la chapita de la guarda y acá arriba, a ver, la chapita que sostiene y hace de pivot al patín de la distribución de este lado, ¿ven?, todo doble, el bicilíndrico es así, todo doble, y ya podemos sacar, podemos liberar la cadena de distribución, le podemos sacar la arandelita, ¿ven?, la otra cadenita del otro lado, vamos a ponerla acá, una arandela que tiene el bending detrás para apoyar, y en este caso, fíjese que el engranaje este está clavado en la punta del cigüeñal, del otro lado, no estaba clavado en la punta del cigüeñal, quedaba agarrado con el paquete, apretando acá, ¿eh?, se empaquetaba todo, tenía la chaveta y quedaba en posición, este de este lado, como se ve claramente, está completo clavado, que pone un extractor de pata para sacarlo, momento de aflojar los tornillos del cárter, esto va a presión, lo de los cables del mando del indicador de la caja, ya lo vamos a retirar, y en realidad no tiene tantos tornillos, sino una vuelta de tornillos Allen, que están muy apretados, fíjense cómo suena con el torque, ¿ves?, que estoy sacando con una llave en L, para no arruinar esa llave, o no agarrarla de tubo, que es más incómoda con un tubo Allen, que también, bueno, hoy en el mercado, prácticamente hay de todo, no hay problema. Como siempre me gusta recomendarte lo mejor, para la lubricación de tu moto, línea completa de lubricantes, el IONMOTO, para motores dos tiempos, motores de cuatro tiempos, mineral, semisintético, sintético y un aerosol especialmente formulado para lubricar la cadena. El IONMOTO, con la calidad y el prestigio de YPF. Bueno, espero que les haya gustado, que vayan tomando nota de cada paso, y cada cosa que vamos mostrando, desarmando, los distintos detalles, los temas de lubricación, bueno, hay mucho adentro de un motor, y mucho para apreciar, y en este caso, bueno, estos motores en B tienen una tecnología especial. Si tiene alguna duda, si quiere hacerme alguna pregunta, te sabe, estamos conectados a través de las redes sociales, cuando usted guste, me pregunta, y nosotros tardamos poco en contestar, porque a pesar de que lo desarmamos con tiempo, paso a paso, mostramos las herramientas, siempre hay alguna cosa que puede quedar, y que usted tenga una duda, bueno, le sacamos la duda. Si le parece bien, nos encontramos la próxima semana, aquí con Morea en su salsa, en la pantalla de América Sport. Gracias. ¡Suscríbete al canal!